Hola a todas y a todos. Yo soy Encarny y este es mi canal Hablando de Magia con Encarny LG. Hoy os traigo el hechizo del té para despertar el amor de la persona amada. Vamos a necesitar 3 tazas de té chino, de rosas o manzanilla, 14 velas blancas y 3 velas rojas, 3 pétalos de una rosa roja, 3 pétalos de jazmín, 3 violetas, 3 rectángulos de papel rojo y un plato blanco de loza. Este ritual debemos realizarlo durante 3 viernes consecutivos. Como ya se ha explicado otras veces, deberemos asegurarnos de que realmente deseamos a esa persona a nuestro lado de un modo duradero, ya que este hechizo es muy poderoso. A las 22 horas del viernes vamos a poner las velas rojas en forma de triángulo y las vamos a encender. Seguidamente vamos a rezar la siguiente oración. Tal como Tamar sedujo a Judá, yo, aquí decimos nuestro nombre en voz alta, te seduciré, perdón, te seduciré, y aquí vamos a pronunciar el nombre de la persona a quien deseamos conquistar. A partir de este momento, consolo mi mirada, mi voz, mis aromas y mi tacto, del que no podrás desprenderte jamás. Seguidamente vamos a envolver las flores en el papel rojo, de modo que quede una figura rectangular. A continuación vamos a tomar 3 sorbos de té y vamos a encender los 3 vértices del rectángulo con cada una de las 3 velas. Nosotros o nosotras vamos a sostener el cuarto vértice. Vamos a poner sobre el plato y, mientras nos concentramos en la persona a quien va dirigido este trabajo, vamos a volver a tomar 3 sorbos de té. Dejaremos que las velas se consuman mientras dura el ritual. 3 viernes hay que hacerlo. Y vamos a tomar en ayunas los días restantes 3 sorbos de té y encenderemos una vela blanca. Bueno, pues ya está. Ya habéis visto que tampoco es muy complicado de hacer y sí que es muy potente. Así que, si os ha gustado, regalarme una manita hacia arriba, compartirlo y ya sabéis, si no os habéis suscrito, suscribiros, que es gratis, que no cuesta dinero, y activar la campanita. Así recibiréis todo lo que yo suba de primera mano. Bueno, pues que sigáis consiguiendo vuestras metas. No dejéis de soñar y sonreír, sonreír, que la vida es bella. Os mando un fuerte abrazo. Os espero en mi siguiente ritual.